¿Qué es la Comisión Presidencial para la Evaluación de la Educación? ¿Qué es la Comisión Presidencial para la Evaluación de la Educación? Es reducir de manera sustancial, si podemos aspirar a reducir, a que apenas un 2%, si no menos, de los hondureños nos queden sin leer o escribir. Y si podemos llegar a cubrir el 100%, pues de igual forma. Las estrategias que favorezcan la educación del país, no solo la Secretaría. La Secretaría tiene pertinencia de preescolar a educación media. Esta Comisión tendrá la posibilidad de acompañar a la educación superior, la educación para el trabajo. Así que esta Comisión tiene el total apoyo presidencial, incluso el apoyo del Ministro de Educación, de quien se mencionaba, podría haber manifestado un malestar, ya al considerar que se suplantaba sus valoraciones y poder dentro de la educación hondureña. Pero ahí está, ahí está la Comisión Presidencial para la Evaluación de la Educación. Compañeros, vuelvo con ustedes.